¡Muy buenas a todos! Estamos en Autonaut Y casi me he dado un embolia, un tabardillo Un limaquillo Casi me he dado ahí un... Un estalapatata, increíble, o sea... No he sacado un pulmón por la boca de milagro del susto que me he llevado ¡Uff! Pero, primero, antes de contaros que es lo que me ha pasado en el juego, por supuesto Vamos a empezar con pequeños cambios Bueno, esto ha quedado tal que así De esta manera, ¿vale? Ya no tengo problemas con la producción de metal ¿Cómo lo solucionamos? Como hicimos la última vez, ¿vale? Eh, cambiamos al horno, eso nos mejoró bastante Pero no era suficiente Así que utilicé el horno que nos quedó Lo... 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 Lo leveé, lo... Lo evolucioné Jeje Lo pasé a un nivel superior Madre mía, me siguen todas palabras en inglés Y... Y lo puse aquí Entonces, cogí a otro tío que me cogiese el mineral de aquí Y lo transformase Y el mismo que recogía aquí, le he dicho que recoja en área Y todo el metal que vea, pues que lo guarde aquí De esa manera, no solo hemos reducido El gasto que teníamos de mineral Y hemos duplicado Con... Con el metal de la producción Que era mucho más rápido Porque más de cuatro hacíamos dos Con lo cual, ahí ganamos bastante Sino que la he duplicado del todo ya Poniendo otra al lado Con lo cual, eso me ha bastado ¿Vale? He mantenido las cuatro o cinco carretillas Que tenía de... De metal Y con eso solo Me ha bastado No he necesitado más ¿Qué he hecho? Me he traído un par de carretillas de carbón A lo mejor con una solo me hacía bien Solo con una me bastaba Pero bueno, me he metido un par Y las he dejado por aquí He tenido que tener cuidado Porque si ponía el mismo área De los que cogen el mineral Y de los que cogen el carbón A veces se mezclaban ¿Vale? Se mezclaban y me metían ¿Dónde el mineral? El carbón Pasaba de vez en cuando Así que lo que he hecho es Acotarles el rango Y entonces el de carbón Su máximo de línea va justo aquí Con lo cual no interfiere con ellos He avanzado un poquito más La pared hacia la derecha Con lo cual tenemos aquí un poquito más de espacio Si este ancho de los dos muros Es el exacto Para que no me pida Que esté abierto En cuanto un muro lo mueva Un hueco a la derecha O un hueco a la izquierda Ya me dice Que no está cerrado ¿Vale? O sea que esta sería la sala máxima Con respecto a ancho El alto La verdad es que no lo sé Me imagino que sería contar El número de cuadrados Y así se sabría Pero bueno Cosas aparte He metido un par de máquinas más He metido La máquina de engranajes Y la máquina de ejes de metal Porque las vamos a necesitar En este capítulo De hecho ya tengo la fabricación Y todo ¿Vale? Aquí y aquí Son fáciles ¿Vale? Dos placas Dos remaches Dos varas Y dos remaches Con lo cual no hay problema He dejado solo una máquina La cual he tenido que hacer Una pequeña modificación He añadido A un bot Que me traiga agua Porque si no No me daban abasto ¿Vale? Uno solo No daba abasto En cuanto esto se pone A producir a tope Necesito a los dos Y va raspadito ¿Eh? Pero bueno Con dos de momento Me ha aguantado bien La producción que tengo Dicho todo esto Como ya estáis viendo Tengo vías de tren ¿Vale? Recordad que las vías de tren Se hacen con Las varas de metal Y vigas de madera En su totalidad Varas, vigas, varas, vigas Varas, vigas Exceptuando el puente Y lo que viene a ser La parada ferroviaria Que tengo nueve No sé Me he liado a hacer Y he dicho por si acaso Así que bueno Hay bastantes ¿Vale? Así que he dicho Bueno Lo primero que yo quería Era unir La zona del metal Con la zona Donde forjamos el metal ¿No? La minería con el metal Y me he marcado aquí Una especie de Bueno Una Z, ¿no? Una Z, una S Lo que tú quieres El caso es que me he marcado Pum, pum, pum He seguido en línea recta Para que quedara Entre los arbustos Y la piedra ¿Vale? He cogido un área baja Aquí me obligaba Si o si Hacer una pequeña curva ¿Vale? Hemos metido Una de estas partes Que hoy bien se pone así Lo podéis ir girando Como queráis Bueno, pues le he metido Hacia la derecha Seguimos Hacia la izquierda Seguimos de frente Y llegamos A esta zona de aquí Que es donde quiero Poner la estación Como veis La he estado limpiando Quedan los huequitos De todas las plantas Que había Con lo cual Está bastante limpia Y la cosa es Todo esta zona Poner aquí Para cargar el material Y que automáticamente Me lo traigan hasta aquí Cuestión Necesitamos las carretillas Y necesitamos todo eso Creo que lo tenemos Que contaros por esta zona No he hecho más cambios Yo creo, ¿no? No, he movido Un par de cajas Y tal Pero poco más Bueno Entonces nos venimos Ya para esta zona Donde sí que he hecho Un cambio más ¿Vale? He dejado aquí La zona de construir La maquinaria Aunque la mayoría De las cosas son de metal Lo que hago Cuando tengo que meter Las cosas de metal Es cojo la estructura Me la traigo aquí ¿Vale? La dejo aquí enchufada Y entonces cojo las cosas Las meto Y me las llevo para allá Y lo que hago es meter aquí La última pieza que me quede En este caso me he dejado Un eje de metal Para hacer la dresina ¿Qué me ha ocurrido? Ah, bueno Espera, espera Antes de eso Ahora mismo lo cuento Ahora mismo lo cuento Al igual que evolucione Estas cajas He evolucionado también La caja de De varas Y la caja de maderas Directamente Sin necesidad de hacer nada más Es decir Creo que recordar que era Control Izquierdo Control o Shift Ya no lo acuerdo Te lo digo ahora mismo Control, ¿no? Control Izquierdo Le damos a evolucionar Y a ver Que hay que poner aquí Pum, 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 pum Vale Lo que hago es moverla Momentáneamente aquí Para que me la construyan Rápidamente Y una vez que me la construyen La vuelvo a dejar aquí Y todos contentos ¿Vale? Tengo que intentar mover esto Ahora un poco más Bueno, en realidad Tengo que mover todo Pero bueno Con lo cual esta que hice aquí Pues a lo mejor realmente Tampoco me hacía falta Pudiendo evolucionar De esta manera ¡Ay! Si lo hubiese sabido antes Y al igual Pues he evolucionado Estas cajas Y evoluciono ya Todo Con lo cual No hace falta El coger otra Que lo cambien de sitio Puedes evolucionarla Directamente Bueno Cosas que va aprendiendo Uno sobre la marcha Y vosotros Si estáis empezando O voy más atrás Pues Aplicar, aplicar Esto Me gustaría dejarlo colocado Pero bueno Es que Espera, vamos a hacerlo rápidamente Porque si no No me siguen poniendo Tronco, ¿sabes? Así que vamos a poner Lo que más les cuesta Que es la madera Le echamos una manita Y ya os cuento Lo que me ha pasado Porque me he puesto nervioso Casi la lío Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble He dado una F4 Para quitar el juego Pero vamos Que me ha faltado tiempo Me ha faltado tiempo Y he rezado A ver Métele Los clavitos Que le faltan Crack Venga Otro más Otro más Apúramelo Ahí lo tienes Y esto ya en cuanto lo termine Eso es Y lo volvemos A su sitio Perfecto Os como un poco más de sitio Porque son más grandes Pero ya está 500, 500, 500 Con lo cual Arreando Y al ser una caja más grande Ya hemos comprobado Que se atascan menos Y puede haber varias acciones A la vez Uno deja Otro coge Uno deja Otro coge Y ahí van Con lo cual Perfecto Bien Bueno Ahora sí No me entretengo más Y vamos a lo que me ha pasado En esta zona de aquí Bueno He implementado lo mismo Que hice abajo Vale Me he traído una caja De carbón He metido agua Cogiendo lo de aquí Y metiéndola aquí Otro que lo meta aquí El carbón lo mismo Realmente de aquí Solo uso una Vale Las otras Son para poner donde nos haga falta Pero de momento solo uso una Y Me he traído una carretilla Para acá Vale Hasta ahí todo Fácil Entonces me he puesto a hacer La dresina Porque he dicho Bueno la dresina Dice aquí Botón izquierdo para utilizar No Con el control tal Como si fuese una carretilla Digo bueno pues la hago La pongo en las vías Y me lo paso jugando De un lado a otro Todo guay Bueno pues estaba grabando El capítulo antes He hecho la dresina Y no he tenido narices A mover la dresina Salía aquí Salía perfecta Pero no se movía Para nada Ni clic izquierdo Ni clic derecho Ni aporrein en el teclado Nada Me he puesto nervioso Y he dicho Bueno a ver si hay que ponerla Justo encima de las vías He movido todo esto Me lo he traído aquí Donde las vías He puesto a moverlo Pim pa pim pa Nada No se podía nada Al final digo Bueno pues me lo vuelvo a llevar allí He intentado volverme a llevar allí Pero la dresina se me quedaba aquí No podía moverla No puedes eliminarla No puedes moverla No puedes hacer nada con la dresina No se puede eliminar la dresina Vale Actualmente Ahora mismo Una vez que la crees Ahí la tienes No se puede eliminar O al menos yo no lo he conseguido En los primeros momentos de pánico Y he dicho No 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 puedo dejar aquí una dresina Sin saber como se utiliza He estado buscando información Y no la he encontrado Así que he dicho Cálmate 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 Y céntrate ¿Qué es lo que tenemos aquí para construir? Bueno de momento voy a cancelarla Vale Me faltaba meter solo esto Todo puesto Todo Así está allí puesto Todo allí puesto ¿Veis? Solo me falta el eje de metal Para colocarlo y que saliese Pues cancelamos Abortamos Aborta 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 Lo quiero Cógeme todo esto Ponme aquí en un lado Ya sé que pesa mucho crack Pero esto es cuestión de fuerza mayor Venga Vamos Ahí lo tienes Dale caña por ahí Ahí estamos Lo dejamos por ahí Coge el panel Pesa mucho lo sé Tú a montona que ya lo utilizaremos Tranquilo Si todo sale como yo espero Porque lo que voy a hacer ahora Tampoco es que esté muy seguro Bueno El caso es que podemos hacer cuatro vehículos Y uno era la catapulta Pero que en realidad no es una catapulta Si yo leo bien atentamente Pone Grúa Grúa rudimentaria Que yo no sé por qué me he enfocado yo En que era una catapulta 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 Que se mueve Catapulta Que se mueve Que no Que no tío Que es una grúa Que lo pone bien claro Grúa Para mover vehículos Y he dicho Date La única forma de mover la dresina Es con una grúa Así que He dicho Vamos a hacer la grúa Y Voy a Voy a guardar aquí ¿Vale? Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Lo he grabado El nombre Puff ¿Sabes? Como diciendo Uff Pues acaso Que es que no me fío Ni de mi sombra Ya con esto Yo creo que con la grúa Todo solucionado La grúa es la que va a poder Enganchar a la dresina Aún no sé cómo Y va a poder llevarla Hacia las vías Y al engancharla Donde las vías Ya podrás utilizarla Esa es mi teoría Espero que funcione Bien Tengo todos los materiales aquí ¿Vale? Entonces cogemos aquí Metemos la grúa Y tengo aquí Todo lo necesario Las dos estructuras La rueda El hilo El enganaje El eje Y si no me he equivocado ¿Vale? Incluso las vigas Que las tengo aquí Así que vamos a empezar Por lo que más pesa ¿Vale? Venga De una luna Con calma Eso es Muy bien Fantástico Verás como esto no funcione El show Que vamos a montar Venga Porque esto funcione O no funcione Esto ya va para el vídeo O sea Si sale bien Perfecto Si sale mal Ya sabéis lo que no tienes que hacer Vamos Venga Dale caña Dale caña Dale caña Metemos aquí los hilitos Para las cuerdas Eso es Un par más Una Dos Y vamos con lo último Una Dos Adelante grúa Vámonos Esa es la grúa Y ahí sale la grúa Vale Para mover vehículos Ya Vale Control izquierdo Ahora si que me deja Ya estoy emocionada Ya solo con eso estoy emocionada Emocionadísimo Vámonos Iiii Ja 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 Vale Esto funciona Bien Hasta aquí Hasta aquí todo guay ¿No? Vale Entonces control Control derecho Vale Dejamos de moverla Entonces ahora Mi pregunta es Yo ahora voy a hacer la dresina Vale Vamos a coger Y vamos a hacer La dresina Entonces Vamos a ir metiendo Todo lo que saqué ¿Vale? Los dos palitos Venga Para adentro Eso es Ahora los paneles Que pesan un poco más Verás Ahora Como no puedo coger la dresina Como cojo la dresina A ver como funciona la grúa A ver como la engancho ¿Será así? ¿No será así? ¿Tendré que llevármelo hasta abajo? Bueno, mira Llevármelo hasta abajo Ya sería el menor de mis problemas Fíjate lo que te digo Que podía haber cogido los dos Pero bueno Allá con el gusto Que me he llevado Al hacer la dresina Y ver que no podía hacer nada Que no podía eliminarla Que se me quedaba en todo el medio Que no Que no podía moverla He convulsionado O sea Unos sudores fríos Estoy diciendo ¿Ya la cago con esto aquí en medio? Increíble Que claro Estamos en las mismas Y luego cambiaremos la dresina Por otra cosa Pero bueno La dejaremos de decoración Por ahí Hacemos la dresina Dale caña Vámonos Y de hecho Por cierto Ahora que ha chopin Pues voy a Porque aquí te dice Vale Red ferroviaria básica Construir raíles Fabricar la dresina Has fabricado Vagón de tren Dos concretamente Los rudimentarios Y has usado el vagón de tren Cien veces Si nosotros nos vamos aquí Porque es que lo mismo Lo acabo antes de que lo veáis Digo ya por lo menos Os lo enseño Creo que ya os lo dije Pero si no Pues ahora os lo digo En 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 floricultura A ver Yo aún no lo he desbloqueado De hecho Estoy intentando desbloquearla Para poder completarlo bien Pero es que estoy A punto de De completarla ¿Sabes? Sin Sin tenerla desbloqueada Con lo cual No cuadra No cuadra ¿Vale? Es un pequeño bug Pequeño glitch Pero es lo que tiene He decidido dejar el tema De las flores No tocarla Más Solo he limpiado Lo que tenía que limpiar Por eso pone lo de la cosecha 72 de 100 Por limpiando la zona Y todo y demás Y ya está Y he dicho No toques ni una flor más Para cuando podamos desbloquearlo Hacerlo bien En condiciones Porque es como Quito cuatro flores más Y ya está Pongo en el jardín ese Dos flores más Y ya he hecho el este Así que dicho De momento Lo dejamos ahí Vale Se viene lo bueno Yo me meto aquí Bueno vamos Os voy a explicar O sea Esto tú Vienes aquí Y te dicen Control ¿Veis que en la aplicación Te pone control izquierdo y tal? Pero aquí ni control izquierdo Ni nada Tú Tú Haces así Haces nada Y dices Bueno voy a moverla Pillas aquí lo de movimiento Y mueves todo ¿Vale? No puedes mover Solo esto Es que no te dejas ¿Sabes? Pillas todo Y dices Bueno voy a eliminarla Como hagas así Mira ves Haces clic Y se ilumina todo Si quitas esto de aquí Se queda solo esto Intentas borrarlo Y no puedes Es increíble Bueno vamos a ver Vale Bien Ahora se supone Que con el clic izquierdo Le engancho ¿No? Vale Perfecto Así sí Así sí Ahora vente para acá Ya está Ya está Ahora que vemos el figurad El figurad ya sabéis Que hacía un Hice un pájaro negro El pájaro negro se fue por ahí volando Bueno pues los hace de colorines ¿Vale? Los hace negros Los hace blancos No se sabrá Algunos otros colores Me imagino que sí Porque los pájaros Yo los he visto incluso azules Y lo que hacen es que Pillan una dirección aleatoria Y se van volando Y salen fuera del mapa ¿Vale? Un dato más a tener en cuenta O sea que Realmente Convertimos a las cosas En pajarillos Para que vuelen Y sean otra cosa ¿Vale? Un rollo en plan Bu de reencarnación Bueno Vale Entonces la cosa es que hago Control Derecho Y lo suelto donde yo quiera ¿No? Por ejemplo Tal que aquí Vale Y suelto todo esto Vale Y si hago solo control derecho Vale Y me lo suelta Perfecto 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 A ver Suelta esto Ahora yo podría enganchar A esto Vale Ahora sí Ahora sí Vale Vale Ojo Que susto Que llevante Macho Eso es Eso es Madre mía Increíble Niña Increíble Nuestra primera Dresina Ojo al dato ¿Eh? La Dere si la llamaban A ver Quiero hacer una cosa Ponte allí Ponemos en modo cámara Mira como va Mira como va Venga ya 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 Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vale Pues nos bajamos Nos montamos en esta En la grúa Vale 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 Claro Y la grúa Pues lo puedes automatizar Para que alguien automáticamente Coja el sitio Lo lleve para allá Perfecto Perfecto Vale Vamos a dejar aquí la grúa Entonces ahora lo que tenemos que hacer Son los vagones ¿Cómo vamos de tiempo? Tres minutillos Yo creo que para un vagón Sí que me da ¿Eh? Voy a intentarlo A ver qué tal Bueno ya estamos fabricando el vagón ¿No? Ya está Ojo Ahí tenemos el vagón Vámonos Un vagón Vale Engánchalo Vámonos Que nos vamos Vale Tengo que fabricar otro vagón más Lo haré ya más tranquilamente Porque según esto Nos dice Un vagón más Dice Has fabricado otro vagón de tren Y luego Haz que el tren Pues El vagón de tren Has usado El vagón de tren rudimentario Cien veces Es decir Que lo he cargado y descargado Cien veces No sé si contará carga y descarga O solo carga Bueno el caso es el siguiente No sé muy bien Cómo funciona Lo que es La parada Pero yo me imagino Que tengo que poner a un bot Que sea locomotora ¿No? Que se ponga aquí en la dresina Y haga tiki 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 Hasta aquí Y que esté aquí Hasta que Eh Lo vacíen Y cuando lo vacíen Tiki ¿Qué es el rollo carretilla? Hasta aquí Hasta que lo llenen Vale Déjamelo aquí Cógeme este Me lo dejas aquí Cógeme este Y me lo dejas aquí A ver Si yo lo pongo aquí Tengo que engancharlo Clic derecho aquí Vale Clic derecho aquí encima De la dresina Y entonces Ahora sí Que me lo ha cogido ¿Verdad? Vale 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 Perfecto Y se mueve con nosotros Vale Capacidad de esto No lo sabemos ¿No? Vamos a ver la capacidad Que tiene esto Turururu Turututururu Ya puede tener buena capacidad ¿Eh? Uno de 25 Mueve 25 Es decir ¿Y las carretillas estas cuantas mueven? 16 Vale Vale Mueve más Mueve más Correcto Y se supone que va más rápido ¿No? De hecho si yo me monto aquí Y le doy para acá La distancia que me recorre Se supone que es bastante más rápida ¿No? Viene Pum 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 Claro Esta es la manual ¿Vale? Que realmente la manual Va hasta aquí Hasta la parada Que yo la parada realmente No sé si hay que ponerla ahí Este no Este O aquí así Yo no sé si hago así No No Aquí en medio no Es que lo puedo poner justo ahí encima de la vía Y ahí te bajas ¿No? Vale Yo lo vaciaría Efectivamente Y lo traería aquí Y lo llenaría En este caso vamos a ponerlo por aquí ¿Hay uno de 14? Ahí Todo Va a ti para siempre Vale Y lo mismo Entonces yo ahora me monto aquí Y vamos para atrás Sin ningún tipo de problemas Vale 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 Nada más tengo que darle la dirección Tengo que darle la dirección Podemos probar Bueno ya jugaré con esto De hacer paradas Y cosas así Vale Pues ya está Entonces vendría aquí Pum Rellenarse e ir para allá Con lo cual las carretillas Se supone que ya tengo que eliminarlas Ya tengo más bots libres Para Para hacerlo Lo que yo quiera con ellos Bueno pues A ver ¿Cómo os lo cuento? Yo creo que ahí ya está ¿No? O sea hoy Hoy nos hemos coronado Hoy Nos hemos coronado No es por nada Pero hoy Increíble Increíble Y a ver si me cambio un día La camiseta de leñador esta Bueno pues espero que os haya gustado Y en el próximo Ya tendremos un tren O no Uy 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 Adiós Chao chao La camiseta de leñador está